Creo ¿Queremos todo? Perdonen, pero es que soy nuevo en esto Paciencia Creo que sí, creo que sí Bien, a ver Pequeño directo, video Lo que sea Que sea esto, para comentar las novedades Primero Perdón por la calidad de video Ni bien, mis videos No son en 4K Pero la verdad que Usualmente Tienen una calidad decente O sea, por lo menos están a 1080 A un bitrate bastante alto Pero tuve un error De cálculos con los cables USB Y no llegan a la cámara buena Entonces tuve que cambiar de cámara Y esta cámara lamentablemente se queda Bueno, primero que nada Podría no ponerlo en 4.3 Pero es que la calidad De esta cámara es muy baja Y voy a tener Que acoplar Todo lo que pueda Para que no se vea Tan como el orto O sea Que ni bien se ve mal Pero créanme Se podría ver peor Porque en realidad es como Un 1080 Pero un birret muy bajo Así que nada No puedo hacer que se vea Mejor que esto Esto va a mejorar Cuando compre Un cable USB Más largo y pueda poner La cámara buena Para que literalmente Se vea igual que los videos Que están en el canal Pero bueno Nada Este Van a tener que conformarse Con eso Y yo también En realidad O sea Porque en realidad Me hace más daño A mí Que a ustedes Porque en realidad Bueno Por lo menos No he visto Ningún comentario De quejas Sobre la calidad En realidad Eso es Al final Soy mi peor enemigo Este ¿Por qué directos? Quiero jugar Algunos juegos En realidad Son varios Que están mejores Con gente ¿Le valió esa explicación? Bien Cerramos video Este No Quiero Que Quiero buscar interacción Justamente Primero que nada Quiero probar Todo este tema De los directos Lo he hablado Con un montón de gente A través de los años Y no me he animado Porque Tenía que corregir Algunas cosas Tenía que arreglar Algunas cosas Más importantes Que otras Etcétera Etcétera Creo que ahora Podría empezar A probar A ver Cómo me siento A ver Qué calidad Llego A ver Qué cosas Tengo que corregir Muchísimas cosas Por ejemplo El fondo En un inicio El fondo Necesito Más iluminación Acá Porque no No me gusta esto Necesito cambiar Un montón de cosas Con respecto A Bueno Las cosas Del estudio Iluminación La fuente Del pc Que para los que no hayan visto El video de armado Del pc Que tengo en el canal Me armé Un pc Hace poco En febrero Más o menos Pero lo hice Con todas Las cosas nuevas Menos La fuente Que la fuente Vino De una pc Antigua mía Y era genérica Y bien Daba bien La cantidad De watts Pero Que sea genérica Y aparte Que sea Ya tenía un uso Ya no da más Ya no da más La fuente Lo está dando todo Lo está dando todo Este Me permite hacer estas cosas Por ejemplo Y más Pero Ya Ustedes no lo escuchan Gracias a dios Capaz que escuchan Algo molesto Muy de fondo Pero créanme Créanme Cuando les digo Que ustedes no escuchan Nada Nada Escuchan De la fuente La fuente está gritando A todo A todo gas Está gritando A todo volumen Help O sea I need somebody Help Pero Aguardo un momento Que quiero Quiero ver Quiero ver Que estamos haciendo A ver como lo puedo ver No Así no era Justamente A ver Salimos acá Apretamos ahí Excelente Eso es lo que yo quería ver Perfecto Nada Disculpen todo esto Penalidad Va a ser un poco desastre Voy a estar mirando Para todos lados Todo el tiempo Porque Pero ya no me acostumbro Al estar en directo Y justamente por eso Voy a ser Voy a ser directo Porque Necesito acostumbrarme Y estar cómodo Con la idea De hacer directos Pero nada En un inicio Es eso Van a haber Algunos juegos Que los voy a jugar En directo Porque Quiero Ver Si Podemos hacerlo Más Interactivo Esto La toma de decisiones Les preguntaría A ustedes A los que estén Compartiendo El directo Conmigo Y si no Hay nadie Bueno Pues no hay nadie Y tomaré la decisión Yo O Voy a empezar A hacer Los podcasts Con mis amigos En directo También Para que También haya gente Que se pueda unir A la conversación Que usualmente Nosotros tenemos Un podcast Donde hablamos De videojuegos En un montón De aspectos Y algunas Teorías Este Que se nos De ocurrir Y también Lo vamos a pasar A hacer En directo Para que Puedan interactuar Los que sean Los que estén Y bueno Poder hacer esto Muchísimo más Dinámico ¿No? Algunos juegos Ahora se me viene A la mente No sé El Civilization 6 Que justamente Voy a probarlo Ahora Que no sé Si va a haber gente Capaz que sí Capaz que no Pero Lo quiero probar Porque Es un juego Estrategia No soy fan De los juegos Estrategia Quiero decirlo ahora Creo que De una forma De que me pueda llegar A gustar Es De que haya gente Y me puedan decir Bueno Creo que Hacer esto Te conviene mejor Porque tal 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 Capaz que esto No lo harías ahora Capaz que sí Entonces Creo que sería Muchísimo más Este Asequible Un video así ¿No? Pero No sé quién va a estar ¿Y por qué me hablan ahora? Si estoy en directo ¿Por qué? Ahora me fijo Pero El hecho es ese No sé quién va a estar No sé qué va a pasar Seguramente Vaya mucho directo Donde esté solo Básicamente Que en realidad Voy a aprovechar Para grabar para el canal Que en realidad Siempre grabo solo Pero La idea justamente Es mantener una Una comunicación Con la gente Que va a ver el video Después Este Estoy mirando para acá Estoy mirando para allá Disculpe Me tengo que acostumbrar Que la cámara está acá Es todo muy nuevo ¿Está? Esto va a ser un desastre También va a ser un Contenido Más Relajado ¿Qué pasó ahí? No sé si después Voy a ver Exactamente Esa trancadera En el directo Con el video Whatever También estoy probando La internet Justamente para ver Cómo se ve el streaming Cómo se ve bien Si se ve bien Se ve mal Ahora vamos a probarlo Con un juego A ver si Si tengo que modificar Algunas cosas Pero bueno Cositas Este Nada Para que sepan eso Ahora Creo que en el canal Estamos con Bueno Terminamos las partidas De PUBG Creo que también Vamos a terminar Con las partidas De Digo Con la serie De Rangers Of Oblivion Y ahora Viene una partida De rol Si La partida De rol Con Con Gabo Que es un video En colaboración Con Gabo Y con Batu También Y su novia Este Así que Nada Este Después la siguiente Serie Bueno Es seguir con la de WoW Vamos a seguir con la de WoW Que eso no va a ser En directo Ya les voy diciendo Y después GTA 5 Creo que Tiene La 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 campaña De GTA 5 No sé Qué tipo de juego Vaya a jugar En directo La verdad Es que No sabía decirles La verdad O sea Voy a probar ahora Civilization 6 Y si me gusta Capaz que salen partidas De Civilization 6 En directo La idea es Probarlo Tengo muchos amigos Que si lo juegan Que se revisuran Este juego Así que por eso Quería probarlo Porque si me gusta Lo voy a jugar con ellos Este Y bueno Las partidas Serían en directo Y después serían Resubidas en el canal Pero la idea Justamente es Uno Acostumarme a hacer directos Dos Probar la Bueno La calidad Y si tengo algo que corregir Lo voy a corregir Y después Tres Jugar a juegos En donde esté bueno Primero que nada Jugar con La perspectiva Del chat Si hay Alguien en el chat Después Bueno Hablar con mis amigos Mientras que estoy jugando O jugar con ellos Obviamente En un inicio Sería mejor Jugar con ellos Para que tenga sentido Y bueno Nada En un inicio Sería para eso Este Y también Para el podcast Este También Para que ustedes Se puedan unir Si no Sabían Que tengo un podcast Con ellos Lo pueden buscar La lista de reproducción Lo pueden buscar En el canal Y ver Más o menos Cómo es El podcast Y ver si quieren Unir o no La próxima vez Que lo anunciemos Seguramente Lo anuncie Por todas mis redes sociales Tanto las redes sociales Como también La sección de comunidad De youtube Si hay alguien Que lee Que lee eso Seguramente no Pero bueno Nada Este Es solamente para avisar De que estas cosas Están pasando Y Si alguien se quiere unir Es más que bienvenido Nos vemos en la próxima Como corto esto Yo ahora Detener transmisión Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!